Hoy día les voy a dar unos tips de cómo prepararte para tu primer trabajo de diseño gráfico. Primeramente, pienso que tienes que saber un poco de diseño. No tienes que ser experto. Como este va a ser tu primer trabajo como diseñador gráfico, pienso que no tienes que ser experto, pero pienso que sí tienes que saber un poquito. Ya sea con Photoshop o con Ilustrador o con InDesign. El segundo, pienso que tienes que saber escuchar. Pienso que es algo muy importante tener esa habilidad de simplemente estar serio y escuchar cuando tus jefes o tu equipo te esté platicando de cierto proyecto. El tercero, pienso que tienes que ser un poco organizado. Pienso que es algo bien importante que en la escuela no nos enseñan a cómo ser organizados, pero ahora ya que he estado en esta industria de diseño gráfico, ya he estado como alrededor de cuatro años, de cinco años, pienso que esa es una habilidad que los diseñadores gráficos al principio no tienen, incluyéndome a mí, no la tenía. Pero una habilidad de ser bien organizado, pienso que es bien, bien importante. Esa manera de organizar archivos en una compañía, ya sea para una agencia o para una compañía ya bien establecida, o simplemente para ti, esa manera de organizar va a cambiar. Lo mejor es que cuando agarres tu primer trabajo de diseño gráfico o tu internship, tus prácticas, pienso que tienes que preguntarle a tu jefe o a tu equipo con el que vas a estar colaborando, tienes que preguntarles, ¿qué es lo...? ¿De qué manera ustedes organizan los archivos en esta compañía para estar bien organizados? En cada compañía va a ser diferente. El tip número cuatro, pienso que... Lo primero que cuando empieces en tu trabajo como diseñador gráfico, pienso que tienes que preguntar si es que la compañía tiene guías, guías de marca. Y esto lo vas a preguntar porque de esa manera las guías de marca van a ser esencialmente como tu biblia, la cual vas a seguir y todo lo que diseñes va a estar basado, va a tener un poco de creatividad y tal vez el contenido va a cambiar, pero va a haber ciertas guías que van a ser similares en cada diseño para mantener la marca. Si no tienen guías esta compañía, entonces tienes que observar qué es lo que otros diseñadores han hecho y más o menos tienes que seguir el mismo tipo de figuras o de cómo es que utilizan ellos los logotipos. Y si lo están utilizando mal, pues entonces ahí es donde el diseñador gráfico puede empezar a crear este documento PDF y empezar a poner ahí tus propias reglas, lo que tú crees que es, es mejor. Aunque en este caso va a ser tu trabajo número uno como diseñador gráfico. Tal vez no vas a tener tanta experiencia, pero si vas a ver muchísimo más que las personas que están ahí. Casi en todas las compañías, en toda compañía tienen guías de marca. Número quinto, pienso que una habilidad que también no nos enseñan en la escuela, pero pienso que es bien esencial, es no tomarse nada a pecho, no tomarse nada... No ofenderse cuando tu equipo o tu jefe simplemente no le guste tus diseños. Pienso que no debes de ofenderte para nada. Hay que tener bien en mente que tú eres un diseñador y es muy bueno lo que haces, pero en esta compañía va a haber metas y muchas veces las personas que están en liderazgo más alto que tú, ya sea tu jefe aquí, en este caso, estas personas muchas veces tienden a tener sus opiniones. Sus opiniones no son las mejores. Tú les puedes decir esto es mejor y puedes estar en lo correcto, pero al final del día ellos son los que hacen la decisión. Pero esa va a ser una habilidad que tienes que aprender con el tiempo, a no tomarte nada a pecho. Y si ellos escogen el diseño o te están diciendo que hagas de cierta manera el diseño, solo hazlo y con el tiempo vas a ir aprendiendo. Y ya con los años vas a decidir con quién es que quieres trabajar. Vas a llegar a una compañía y inmediatamente vas a identificar si es que estas personas son de ese tipo, de que manipulan todo lo que haces del diseño y siempre escogen lo malo. Lo vas a saber observar muy fácil en sus páginas de internet cuando estés aplicando o cuando en la entrevista tal vez, o tal vez en tus primeros días de trabajo. Y ahí es cuando tienes tú el poder de decir, ok, no quiero trabajar para este tipo de compañías, me voy. O puedes decir, ok, esta compañía tiene estos procesos, pero tal vez yo los puedo cambiar. Y puedes tratar de empujar de cambiar esos procesos. Y si cambian, pues muy bien. Y si no cambian, pues simplemente te puedes ir a otra compañía y buscar otro trabajo, otro empeleo. El siguiente tip, el número 6. Cuando vayas a comenzar un proyecto, cualquier proyecto, pienso que es importante preguntarle a este tipo de personas, a tu equipo, preguntarle opiniones sobre qué tipo, cómo es que ellos creen que se va a mirar el diseño. Tal vez un prototipo, tal vez en un papel con lápiz o Sharpie pueden hacer el prototipo simple para que tú te des una idea de qué es lo que más o menos ellos están buscando. Igual, vas a preguntar por imágenes, por contenido, texto en este caso, o cualquier cosa de contenido que se requiere para ese proyecto. Igual, vas a preguntar si es para imprenta o si es para las páginas de internet. De esa manera, cuando tú vayas a tu computadora como diseñador gráfico, vas a ir a crear tu documento ya pensando y tu diseño va a estar ya pensado todo. Si va a ser para la página de internet, para la web o para una red social o tal vez para imprenta. Vas a saber las medidas exactamente. Eso es algo que tal vez la información que tienes que extraer de las personas con las que vas a estar colaborando con tu equipo. Muchas veces en compañías no te van a dar como todo el contenido. Simplemente te van a decir, ok, queremos que tú diseñes esto. Ve y crea lo. Y tú les vas a decir, pues denme el contenido, denme las imágenes, denme esto y esto y esto. Necesito estas cosas y muchas veces no te van a dar nada. Entonces, una de mis mejores cosas que he aprendido es que uno regresa a su oficina o a su computadora y simplemente utiliza imágenes que te encuentres en línea. En inglés se llaman lorems, que simplemente utilices contenido aunque no signifique nada. Simplemente agarres, copes y pegues párrafos y de esa manera tú diseñas. Párrafos no tienen que ser, aunque no signifique nada. Nada más vas en línea y buscas unos párrafos y los empiezas a diseñar con esos párrafos y con esas imágenes que encontraste en línea. Y tal vez así se puede comenzar el proceso de diseño. No tienes que esperar hasta que te den todo. Si te dan todo, pues mucho que mejor. Si te dan tu contenido, tus imágenes, tu contenido para promover el proyecto o para lo que quieren poner en el proyecto. Si te lo dan todo, pues qué bien, pero casi nunca pasa. Eso es algo que pienso que tienes que saber. El siguiente tip, el número 8. Pienso que tienes que mostrar tus diseños al menos una o dos veces al día a tu equipo. Y la razón es la siguiente. Si tú haces esto, eso va a mostrar que sabes crear muy buena comunicación y que tienes muy buena comunicación con tu equipo. Y si haces eso, vas a agarrar opiniones de lo que les gusta y lo que no les gusta. Y de esa manera puedes regresar a tu computadora y mejorar tu diseño. Igual, pienso que para avanzar más rápido, eso es esencial. Pedir sugerencias y opiniones de tus jefes o de otros diseñadores. El tip número 9. Pienso que tienes que pedir ayuda, sugerencias, opiniones, específicamente a diseñadores. Si es que trabajas con otros diseñadores en la empresa en la que actualmente estás trabajando, si es que hay más diseñadores, es muy importante y muy fácil simplemente pararte y ir a preguntarle la sugerencia a otro diseñador. Específicamente, si este diseñador ya tiene años, pues utiliza toda esa sabiduría de ese diseñador preguntándole, ¿qué piensas de mis diseños? ¿Qué piensas de esta sección? ¿Crees que funciona? ¿Crees que no funciona? Los diseñadores, cuando ya tienen mucho tiempo en la industria, tienen un músculo en el ojo que les ayuda a tomar muy buenas decisiones y cuando uno está comenzando su carrera, en el primer año, en el segundo, en los primeros meses tal vez, uno no tiene ese músculo tan ejercitado, no ha estado en esta industria mucho y sus decisiones pueden parecer buenas, pero nuestras decisiones pueden parecer buenas, pero al final del día somos principiantes y al final del día estamos apenas comenzando una carrera, apenas estamos empezando a entrenar ese músculo que nos va a ayudar a diseñar en el futuro muy fácilmente. El tip número 10, pienso que tienes que saber acomodar tus proyectos si es para la web o para una página de internet o para una página social, las medidas tienes que saberlas muy bien. Si es para imprenta, pienso que tu proyecto tienes que saber acomodarlos de una manera que tu jefe o tu equipo, agarren esos documentos, esos archivos tuyos, imágenes o archivos para imprenta y llevarlos y que los impriman sin que requieran tanto de ti. Después, una vez que ellos agarran los documentos tuyos, tus diseños, ellos tienen que tener la habilidad de simplemente utilizarlos, porque ya pasaron por esta fase de diseño y de producción. En esta fase de producción, pienso que es ahí donde uno tiene que estar siempre bien atento que sean las medidas correctas o que tus proyectos estén listos ya. Pienso que esas son las mayores habilidades que se requieren en tu primer trabajo como diseñador. Yo cuando fui a trabajar en mi primer trabajo como diseñador gráfico, yo tenía muchas de estas habilidades, no tenía a nadie para que me ayudara y me dijera qué iba a ocupar o en qué me capacitara antes de aplicar algún trabajo, pero igual aprendí en el trabajo. No es como que tienes que saber todo esto antes de agarrar el trabajo. Esas son las habilidades que pienso que te pueden ayudar a hacer muy bien en tu primer trabajo como diseñador gráfico. Si tienen alguna pregunta, no olviden de comentar en la parte de abajo y de suscribirse a este canal para videos similares. Nos vemos en el siguiente video.